Hola, hola mi hermosa familia, bienvenidos a mi humilde canal una vez más, para los que no me conocen, yo soy Queen y estoy súper contenta y muy emocionada de estar aquí nuevamente con todos ustedes, traiéndoles un nuevo videito, hecho con mucho amor y con muchísimo cariño para todos ustedes. Si eres nuevo aquí en mi canal, pues quiero invitarte a que piques ese pequeño botoncito de color rojo y te suscribas para que así puedas pertenecer a esta hermosa familia, también quiero pedirles que por favor activen esa pequeña campanita para que así recibas notificaciones cada vez que yo suba un videito nuevo aquí en su humilde canal. Y bueno mi hermosa familia, hoy quiero desearles un día súper rico, lleno de muchos éxitos, de muchísimas bendiciones para todos ustedes. Y bueno mi hermosa familia, como ustedes pueden ver, pues yo me encuentro por aquí en mi cuenta de Inbu, hoy les quiero compartir un videito muy especial, es un video que llevan muchísimo tiempo pidiéndomelo aquí en mi canal y muchas de ustedes me lo han estado pidiendo y pues es un video muy especial, la verdad hace mucho tiempo también quería compartírselos, pero bueno hoy se me dio la oportunidad de grabarlo y de hacerlo, así que hoy se los quiero compartir a todos ustedes y pues este videito se trata de los tipos de personas que se encuentran en Inbu o que nos encontramos en Inbu, los que ya llevamos muchísimos pero muchísimos años dentro de Inbu, pues ya sabemos qué clase de persona nos podemos encontrar o que nos hemos encontrado en alguna oportunidad aquí dentro de Inbu, así que voy a darles algunos ejemplos, espero que les guste muchísimo y continuemos con este video. Y bueno mi hermosa familia, como ustedes saben, pues Inbu últimamente, estos últimos años pues ha venido actualizándose muchísimo e incluso pues ya podemos utilizarlo desde el móvil y pues les cuento mi hermosa familia que allí desde el móvil, pues Inbu ha puesto esta nueva modalidad donde tú puedes seguir a las personas como en forma de Instagram, puedes seguirlas, ellos te pueden seguir a ti sin ni siquiera estar agregada a las personas, entonces mi hermosa familia debido a esta modalidad pues las personas ahorita últimamente están invadiendo muchísimo con mensajes, por ejemplo diciendo que ellos te siguen pero que le envíes un regalito o que ellos tienen tantas personas o tantas cuentas para ellos poderte seguir pero a cambio quieren regalitos y muchas personas buscan que sus personas, las personas que lo sigan pues sea un número súper gigante pero atrás de eso pues van a encontrar siempre personas interesadas, siempre van a querer un regalito a cambio de seguirte o de buscarte personas para que te sigan, entonces el tipo de personas que por ahora te quiero compartir o te voy a enseñar porque sé que a muchos de ustedes yo creo que ya les está pasando, van a estarlos invadiendo con esta clase de mensajes, bueno por lo menos a mí todos los días me llegan esta clase de mensajes que acá les estoy compartiendo a todos ustedes, que por favor les dé regalito que porque ya me siguieron o que ellos tienen personas para seguirme o tienen más cuentas para seguirme pero que a cambio les envíe regalitos, entonces he recibido muchos pero muchos tipos de estos mensajes entonces esto es una clase de personas que nos vamos a encontrar aquí dentro de INBU, esto es todo por ahora como han puesto esa modalidad de que te pueden seguir sin estar agregados pues ahora te pueden enviar mensajes y te pueden pedir a cambio regalitos si te siguen, entonces esto es algo que vamos a encontrar muy común aquí en INBU desde ahora, lo digo desde ahora porque antes no me pasaba, está pasando ahora y pues bueno. Los siguientes tipos de personas que nos vamos a encontrar en INBU pues son las personas que todo el tiempo se están casando y siempre nos están enviando como esta clase de mensajitos. Me he reído un poco pero no me hace gracia, no está bien esto. Y pues le dejan un mensajito a la persona con la que se casaron, yo no sé por qué hacen eso pero es muy típico aquí en INBU, siempre pasa, a mí me pasa todo el tiempo, siempre me están enviando mensajes y pues esto es otra clase de personas que nos vamos a encontrar aquí dentro de INBU. También nos vamos a encontrar las personas, el tipo de personas que quieren conocernos. Necesita novia urgentemente. Hay personas que sí son bastante atrevidas y te envían incluso hasta regalos con ropa ad, entonces sí existen muchas personas que pues te envían esta clase de mensajes como en forma de ligoteo, entonces nos la vamos a encontrar muy seguido aquí dentro de INBU, es bastante cómico la verdad, pero bueno, por acá les estoy compartiendo a todos ustedes. Las siguientes personas que nos vamos a encontrar, el segundo tipo, bueno el tercer tipo de personas que nos vamos a encontrar aquí dentro de INBU pues son las personas que quieren ser amigos de nosotros, que quieren conocernos como más a forma privada, creo yo, y nos envían unos mensajitos como más, no sé, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, no soy la única a la que le pasa aquí en INBU porque pues a mi mami Giselle también le pasa, entonces por eso lo digo. El siguiente tipo de personas que nos vamos a encontrar dentro de INBU pues están las personas que están buscando familia que quieren ser padres o personas que quieren ser hijos aquí dentro de INBU, pero a cambio quieren que les den regalitos, o sea ellos no buscan una familia pobre como para estar no más compartiendo con la familia, no, sino ellos buscan una persona, una familia que les dé regalos todo el tiempo, acá les estoy dejando el comentario de esta chica, por ejemplo, ella me dice que quiere una familia pero quiere que le regalen cositas, entonces eso nos lo vamos a encontrar todo el tiempo dentro de INBU, también nos vamos a encontrar mi hermosa familia, las personas que solo entran a ventanear dentro de INBU, entras a una sala y siempre vas a encontrar salas super full, pero si tú entras hay personas que ni siquiera saludan, hay muy pocas personas que te saludan y conversan contigo, pero hay otras que se quedan allí, o sea no es porque se queden allí sin responder no familia, sino es que estas personas no están allí, solo están ventaneando, entonces a eso les llamamos ventaneros aquí. Y bueno mi hermosa familia, el siguiente tipo de personas que nos vamos a encontrar dentro de INBU pues están las personas que tienen los avatares super pero super gigantes, por ejemplo, que crean hasta incluso como esta clase de LAT dentro de una sala, y también pues estas personas empiezan como a cambiarse, a quitarse o a ponerse objetos aquí dentro de la sala, y pues todo eso genera muchísimo LAT, incluso ni se puede escribir, porque estas personas empiezan a cambiarse, y como ustedes pueden ver, siempre les va a aparecer el letrerito de cargando productos, eso quiere decir que la persona se está cambiando, o se está quitando algún producto, y pues todo eso nos va a generar un poco de LAT, entonces es muy pero muy común encontrarnos esto en la sala, mi hermosa familia, así que pues este es el tipo de personas que encontramos en INBU, cuando quieren ellos pues hacer como LAT. Bueno, el siguiente tipo de personas que nos vamos a encontrar dentro de INBU, pues son las personas que siempre están solas en una sala, y tú llegas y pues... Cuando tengo dos problemas, siquiera te saludan, cuando tengo muchos problemas. Aunque esté allí, pues nunca te va a saludar mi hermosa familia, él está allí, pero él nunca va a responder mi saludo, entonces pues son las personas que andan como solitarias en las salas, y pues eso es muy común aquí dentro de INBU. Y bueno mi hermosa familia, el siguiente tipo de personas en INBU, pues son las personas que entran solo a este tipo de salas, que son salas para adultos, son las salas de 18 más, y pues casi las personas que entran por primera vez a INBU, pues van a estas salas, y pues no solo los primeros, sino los que ya llevan también mucho tiempo, pues entran como a trolear, entonces siempre nos vamos a encontrar este tipo de salas, y este tipo de personas aquí dentro de INBU. Y bueno mi hermosa familia, yo me despido por el día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo este video, si quieren que les comparta un segundo video de estos, pues déjenmelo en los comentarios, yo me despido por el día de hoy, recuerden que los amo mucho, y pues nada, nos vemos muy pero muy pronto. Bye bye.